Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que luego de la separación de Shakira con Gerald Piqué, sus hijos Chacha y Milan suelen pasar la mayoría del tiempo con su madre, mientras ellos disputan la custodia de los pequeños. Sin embargo, el pasado 5 de noviembre el futbolista vivió una noche mágica al disputar su último partido junto al Barcelona y posó junto a sus hijos. El español ha atravesado un huracán desde que se conoció su ruptura con la colombiana, no solo por su infidelidad con Clara Chiamarty, sino también el poco desempeño que tuvo en los últimos partidos, donde se notaba aletargado. Para su gran despedida Piqué saltó al campo del Cup Now en compañía de sus hijos, con quienes posó junto a sus compañeros y jugó con la pelota al culminar el juego contra el Almeida. Los hijos de Piqué se mostraron serios e indiferentes con su padre. En medio del vaivén de emociones que se vivían, muchos no tardaron en notar las expresiones faciales de los pequeños, mientras compartían con su padre. Y es que Milan y Shasha estuvieron la mayoría del tiempo serios y con pocas ganas de estar presentes. Algunos aseguraron que lucían tristes, a diferencia de cuando están con su madre, mientras que otros resaltaron que son los hijos los que más sufren cuando los padres se separan. Mira el lenguaje corporal de Shasha, eso dice mucho. Parece como si se estuviera alejando, sus caritas no son de felicidad, que diferencia su rostro a cuando están con Shakira. Muy serios los niños, y como que no querían, foto. No sé si es impresión mía, pero se ven los niños con ojos tristes. Me imagino que están pasando por mucho. Es parte de los comentarios que se leen en las redes sociales. ¡Gracias!